Hola chicas, ahora que ya tenemos el smartphone terminado os voy a contar cómo lo voy a utilizar yo. Ya os enseñé que tenía varios bolsillos hechos, uno aquí en la primera página, luego en la contraportada también nos acordáis que hice otro y lo que voy a hacer son accesorios para utilizar mi Spicebook. Lo primero que he hecho ha sido estos sobres que son sobres craft normal a los que les he estampado estos sellos donde pone pues localización, fecha, hora, quién, bueno no sé si se ve bien, si se puede enfocar mejor, ahora parece ser mejor y esto para qué voy a utilizar pues por ejemplo si utilizo mi Spicebook para ir de viaje puedo ir metiendo todos los recuerdos del día pues cada día utilizo uno de los sobres y así cuando llegue a casa puedo pegarlos en mi Spicebook y así no se me pierde nada y me acuerdo siempre dónde, de qué fecha son, de qué hora, quién me lo dio, quién, y bueno pues lo podéis guardar aquí en la primera página o en la contraportada. Luego además de esto con sellos, este es un sello de un ticket que también sirve para luego pegar por el Smashbook donde veáis. Este está hecho en cartulina y con un sello y tinta. Para pegarlo, como no tenemos el maravilloso bolígrafo pegamento de los Smash, lo que voy a hacer es pegarle un trocito de cinta de doble cara y ya lo dejo preparado para cuando quiero utilizarlo. Así ya estaría preparado y entonces así lo guardaría y lo mismo podéis guardarlo aquí en la contraportada, en la primera página o donde mejor os venga. Luego otros accesorios que me he hecho ha sido esto, esto es un sello redondo que es también un fechador, veis que vienen los meses y los días. Pues me he hecho varios, los he cortado con un troquel y lo mismo, le pongo un trocito de cinta de doble cara por la parte trasera y así ya lo tengo listo para utilizar cuando lo necesite. ¿Veis? Así nos quedaría. Y los podemos guardar, también los podemos guardar en los sobres, en los sobres que tenemos, bueno, yo lo tengo aquí en la parte de atrás, si os acordáis que hicimos dos sobres grandes, pues lo podéis guardar aquí, así no se nos pierden. Yo no les he hecho ningún cierre a los sobres, pero se le podría hacer. Otras cosas que vamos a utilizar con otros sellos, por ejemplo con sellos de este tipo, veis que, bueno, que son sellos de journaling. Este, por ejemplo, que es para hacer un listado, nos viene muy bien, lo estampamos, lo cortamos, yo he redondeado las esquinas, ¿sabe? Y eso me los he fabricado yo, pero sí que en el mercado existen de otras marcas, no de la del Smashbook, blogs, con listados, con hojas para hacer listados y apuntar cosas que también nos pueden servir. Bueno, otras cosas que voy a utilizar, bueno, aquí veis la transparencia que puse, que no os la había enseñado, creo. Otras cosas que voy a utilizar van a ser esas tarjetas. Son tarjetas blancas, que las encontráis en la papelería. También las venden rayadas, no estoy segura si las venden cuadriculadas, y que las hay en varios tamaños. Yo voy a guardar varias en la contraportada para tenerla a mano. Que siempre puede ser útil, para hacer un dibujito, para, no sé, para mil cosas. Estas no las voy a poner cinta de doble cara, porque si necesito pegarlas, lo que voy a utilizar va a ser el masking tape. Como no voy a llevar los rollos de masking tape encima, lo que se me ha ocurrido es que con un trocito de papel transparente, este que se utiliza para encuadernar, que lo venden en las papelerías también, pegarle unas tiras del masking tape. Como el masking tape se puede pegar y despegar fácilmente, pues lo que voy a hacer es pegar varias tiras, una de cada diseño, y así las tengo preparadas para utilizar. Y poder pegar, bueno, aparte de las tarjetas, pues yo qué sé, lo que se nos ocurra. Gracias. 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 Lo que hago es coger un trocito de mi masking tape que tengo aquí en la, en la transparencia esta, en el papel en el plastiquito. Veis que se despega bien, se corta con las manos sin ningún problema y lo pego. Y ya así podría tener mi ticket de metro guardado. ¿Veis? a mano. El masking tape la verdad es que es bastante útil y muy vistoso. Si sois de las que lleváis bolso grande, podríais guardar este pegamento, este bolígrafo, este pegamento en bolígrafo y bueno, podríais pegar cualquier cosa. Es otra opción. Más cosas. Clips. Estos, que son clips grandotes, los voy a guardar en este sobre. Estos sobres los podéis comprar también en papelerías que vienen con un cierre de velcro y lo voy a poner aquí, en la parte trasera. Para pegarlo utilizo cinta de doble cara por la parte de atrás y así voy a dejar el sobre pegado a la libreta. Bueno, lo centramos y se quedaría aquí pegado. Y así ahora ya puedo guardar mis clips dentro del sobre y llevarlo siempre conmigo. Más cosas que se me ocurren. Utilizar la DIMO. Con la DIMO podemos hacer títulos y como son etiquetas que se pegan, son adhesivas, pues las podemos pegar luego fácilmente en la libreta. ¿Veis? Por ejemplo, yo me echo esta. Ya le ponenlo. Y nada, es simplemente hacer varias con lo que tú creas que vas a poder utilizar y guardarlas aquí en el sobrecito como antes. A mí se me han ocurrido estas cosas. A vosotras seguro que se os ocurren otras diferentes y súper prácticas. Así que bueno, espero que me lo contéis. Con esto hemos terminado el taller y gracias por vuestra visita. Nos vemos.